Las ocho menos diez Ahora menos seis Ocho y dos, ocho y tres Y tú, te tardas y yo aquí Pensando en ti, pensando en ti Ordeno tu café, aún sin confirmar Ocho y diez, tienes que llegar Todo sale a ti Y aún estoy pensando en ti Paciencia va a estallar Tú sabes que venderá No puede estar sin mí Sin mi amor, sin pensar en mí Pero aún no volverá Las nueve menos diez Qué tonto está el reloj Nueve y dos Sabe Dios y está Perdida en la ciudad Pero pensando en mí Pensando en mí Y paciencia va a estallar Tú sabes que venderá No puede estar sin mí Sin mi amor, sin pensar en mí Pronto volverá Todavía no llega y yo que le espero Como siempre, impaciente Como siempre, impaciente Todavía no llega y estoy esperando A ti sentado en el mismo lugar Todavía no llega y yo que le espero Como siempre, impaciente Nueve y diez y no aparece Y yo me empiezo a desesperar Todavía no llega y yo que le espero Como siempre, impaciente Como siempre, impaciente Como siempre, impaciente Como siempre, estoy esperando en el mismo lugar La silencia va a estallar Tú sabes que venderá No puede estar sin mí Sin mi amor, sin pensar en mí Pronto volverá Muchas gracias Esta es la quinta de seis funciones Que hemos podido hacer aquí En este teatro Que para ustedes Y para Latinoamérica Es una sala importantísima Yo agradezco de todo corazón Que ustedes han tenido la deferencia De dejarme entrar a su casa De dejarme entrar a su sala Más importante De espectáculos De espectáculos La primera plaza internacional Que yo tuve Fue Venezuela Donde primero se empezó a escuchar La música con insistencia Y yo quiero agradecer de todo corazón Que una vez más me regalen Me han regalado muchísimas cosas Pero que me regalen esta oportunidad Pero en esta oportunidad Muy especial Primero por la sala donde estamos Segundo porque Tengo la dicha El honor Y el privilegio De que me acompañen Un grupo de artistas venezolanos Fuera de serie Fuera de serie Por su talento como músico Y fuera de serie Por su don de gente Yo quiero que me den un aplauso A estos músicos venezolanos Que componen esta orquesta sinfónica Y ellos nos hicieron El ambiente muy bonito Para que Junto a su orquesta sinfónica Pudiéramos integrar Un grupo de cantantes Y músicos puertorriqueños Que también Entran en esta mezcla Tan agradable De salsa sinfónica El aplauso para Mis compañeros músicos Y cantantes de Puerto Rico Muchas gracias Bueno El centro de todas las canciones Que yo he cantado Siempre ha sido una mujer Siempre la mujer ha sido El centro de la música Además ustedes saben Que para nosotros los hombres Ustedes y las mujeres son El corazón Todo lo que hacemos nosotros Tiene que estar Inspirado por ustedes Ustedes para nosotros son Todo Nosotros para ustedes Pues bueno Somos un mal necesario Esto es lo que es Pero la realidad Es que con todo esto Que yo le digo Y con todo lo que Le cuento acerca de la mujer Yo le tengo que agradecer Mi carrera A los hombres Y le voy a explicar Por qué Porque yo canto cosas Que ellos no se atreven a decir Entonces cada vez que Vienen a un concierto Como este Se sientan con su pareja ahí Y si yo estoy cantando algo Que Que tiene que ver Empiezan a apretarle las manos Oye eso mi amor Eso es para ti Y deja que cante las cinco Para que tú veas Por eso es que Siempre una ella Es el centro de un él Y estas dos canciones Que les voy a cantar ahora Juntas Que les voy a cantar ahora Que les voy a cantar ahora